¡Hola, hola! Mis chiquitas y chiquitos preciosos, bienvenidos al canal. Ya saben, como siempre, estamos al tanto de las noticias y novedades que ocurren en TikTok. Y una vez más, agradecerles de todo corazón por estar aquí un día más. Sin más que decirles, ¡empecemos! Y comencemos con Domelipa, que como sabemos, ha estado pasando mucho tiempo con sus amigos. Y recientemente estuvo celebrando el cumpleaños de uno de ellos. Y también realizó un tuit que decía, Mi mamá me hizo abrazar un árbol y sentí toda su energía. Y luego vimos como ella y su mejor amiga se fueron a realizar un piercing. Sin embargo, al parecer no todo salió bien, ya que vimos a Domelipa un poco adolorida. Ahora vámonos a Dylan Fuentes, ya que recientemente le estuvieron preguntando si prefería a Domelipa o Maffe Méndez. Y veamos qué fue lo que dijo. Bueno, Domelipa me gusta mucho lo que hace. Me gusta mucho cómo se ve. Es muy linda. Baila muy chévere. Y es cool. Es una persona cool. Y como que su personalidad me... Ahora vámonos a una reciente polémica. Ya que Cintia Canales y Nat Campos están teniendo algunos malos entendidos por el bebé de Yuya. Veámoslo a continuación. Primero te presento a Cintia. Ella es pro vida, católica y actualmente estudiante de medicina. Más conocida por ser participante en el debate de Kika Nieto, pro vida versus pro aborto, en el que también participó Nat Campos. Ahora te presento a Nat Campos. Esta chica es youtuber y feminista. Todo empezó cuando Cintia subió este tuit. Donde toma captura a un tuit de Nat Campos que dice lo siguiente. ¿Alguien más no puede dejar de pensar en los outfits de ese bebé o solo soy yo? Cintia le toma captura, adjunta la foto de Yuya embarazada y dice ¿Solo es bebé cuando la mamá es millonaria? Después de esto, Nat Campos sube este tuit diciendo Así me imagino a los autodemoñados pro vida esperando a que yo diga la palabra bebé. LOL Muy bien, ahora te voy a dar contexto a todo esto. Te voy a citar textualmente el por qué hizo esto Cintia. Ya que en el comunicado de una de las páginas que ella dirige llamada Ser Pro Vida lo menciona. Cintia cuestionó a aquellas influencers pro aborto que dos minutos antes digan que en un embarazo haya un ser humano si no es deseado por la madre. Y dos minutos después reconocen la humanidad del hijo de Yuya por considerarlo deseado. Nat Campos no volvió a poner otro tuit sobre el tema Pero te puedo poner algunos tuits de la gente replicando a la publicación de Cintia. Claramente se están refiriendo a cuando nazca. Ser pro decisión no significa que no apoyes a las que sí quieren estar embarazadas. Deja de acosar a Nat. En serio, está feliz porque su amiga decidió ser mamá y quiere tener una familia. Ser pro elección significa poder elegir claramente y a ninguna mujer se le obliga a parir. Pero ser pro vida sí obliga a las mujeres a parir. Ahora vámonos con Vane Amador e Ilika. Ya que como sabemos, ellos son pareja. Sin embargo, han dejado de subir videos juntos. A lo que muchos pensaban que ellos habían terminado su relación. Sin embargo, en una foto recientemente subida por Vane a su Instagram. En la que puso como descripción. Vamos por un manguito a la playa. Ilika le comentó. Y dijo, no hay mejor cosa. Y es que esto devuelve un poco las esperanzas a los fans. Ya que muchos creían que esta relación había terminado. De igual manera, en Twitter, ella le estuvo dando recientemente me gusta a los que estaban apoyando a la pareja que formaban ella e Ilika. E incluso le dio me gusta a un comentario que había hecho Ilika. En el que decía pareja en llamas. Incluso en un TikTok subido recientemente por él. Le dio me gusta a un comentario que decía feliz 14. Y es que como recordemos, el 14 de cada mes se recordaba su aniversario. Y él le dio me gusta. Definitivamente esperamos que ambos sean muy felices. Ahora vámonos con Rod Contreras y Karol Castro. Ya que como les había contado en el video anterior. Él estuvo defendiéndola de todo el hate que ella recibía. Ya que muchos la criticaban por bailar con Rod Contreras. Sin embargo, él subió este divertido momento a sus historias de Instagram. Espero que se vea toda la mujer. Así que va a ser muy bien. Yo no tengo muertos de los del pinche marateo del otro muerto. ¿Ya ves? Y al parecer a Karol no le afecta el hate que recibe. Y siguiendo con Rod y lo que publica en sus historias. Algo que dejó atónitos a todos. Es que él subió un TikTok que le habían hecho. En el que decía llegaron los mamones. E inician Jerry y muestran las fotos de él. En diferentes momentos. Y Barry y muestra fotos y videos de Kevlex. Y aunque van mostrando diferentes fotos y videos de otros tiktokers. Lo que sorprendió es que Rod Contreras ponga a Kevlex en sus historias. Definitivamente todos quedamos en shock. Y siguiendo con el Rod Contreras, hace unos días una fan había subido algunos videos con Rod Contreras. A lo que alguien le comentó. ¿Haces bonita pareja con Rod? E incluso ella puso como descripción en su video. Díganle que me haga caso pues. Sin embargo, al parecer eso no le gustó a Rod Contreras. Ya que él le comentó y le dijo innecesario. Y no solo eso, sino que le volvió a comentar. Neh. A lo que ella le dijo, sorry. Definitivamente parece que a Rod no le gustó nada que lo relacionaran con ella. Sin embargo, con sus amigos es muy buena onda. Ya que tuiteó. Por mis amigos, lo que sea. ¿Ok? Y luego subió un tiktok en el que se lo ve bailando. Obviamente con Karol Castro y sus amigos. Y Daniel Fraga, que aparece en el video, le comentó. Beso de cuatro. A lo que el Rod Contreras le dijo otra vez. Y Aldo Arturo le comentó, toco, toco, to. Y Rod le comentó, eres el toco, toco. Y Karol Castro le comentó, éale. A lo que le dio un me gusta, unos corazoncitos y unos fueguitos. Y después de dejarnos en claro que él no quería que le tiren más hate a Karol, grabó un tiktok con ella. Y él le comentó, somos la ver. Y ella le respondió, obvio. Y Karol Castro también tuiteó. Quiero que me dejes de gustar, amistades bonitas. Y luego tuiteó, si me dan risa algunos comentarios. Ya relájense, no pierdan el tiempo. Ustedes no van a decidir sobre los demás. No dejaré de ser amiga de Rod ni dejaré de grabar con él. Vivan y dejen vivir. Y bueno, definitivamente ambos nos dejaron en claro que seguirán grabando y haciendo contenido juntos. Aunque la gente los critique. Y ahora nos toca felicitar a Oster por alcanzar los 3 millones de seguidores en tiktok. Sin embargo, hubo un dueto que llamó mucho la atención. Ya que Mia Khalifa le hizo un dúo. Y Samuel López obviamente reaccionó a él. Y puso como descripción, no, no, no. Esto sí que no. Sin embargo, a muchos fans no les gustó la cachetada que le dio a lo que él salió a decir. La cachetada ni siquiera lo rozó. Esa actuación no le pegaría jamás a nadie y menos a Oz. Y una fan le comentó, defendiendo lo que es de uno, incluso delante de grandes competidoras. Y él le dio me gusta a su comentario. Otra fan le comentó, se mordió el labio. No, ya, la morición para Oz. A lo que él le dio me gusta y le dijo, sin salir hasta nuevo aviso. Ahora vámonos a uno de los chips preferidos de los fans, Ferguss. Ya que Augusto Jiménez subió un tiktok con Ayanfe. Y una fan le comentó, unas ganas de abrazarla así. Y él le dio me gusta a su comentario. Otra fan le comentó, nadie va a hablar de lo hermosos que se ven juntos. Fergusto, mi religión. Y él le dio me gusta a ese comentario y a todos los que decían, Fergusto, mi religión. Y muchos están tomando esto como una confirmación de que hay algo más entre ambos. De igual manera, Ayanfe subió un tiktok con él. Y puso como descripción, me quiere besar. Y una fan le comentó, ser Ferguster no es una etapa, es un estilo de vida. Y ella le dio me gusta a su comentario. Y él subió otro video en el que se los ve más juntos todavía. Y puso como descripción, ustedes vieron. Sin embargo, Jiménez Jiménez le comentó, es mía. Y él comentó parte 2. Y una fan le dijo, Fer es mía. Y él le respondió, es mía. Díganme ustedes, ¿creen que Fergusto sea una realidad? Déjenmelo saber en los comentarios. Y hasta ahí concluye el video. Ya saben que siempre estamos al tanto de las noticias y novedades que ocurren en tiktok. Los invito a suscribirse y darle a la campanita, para así no perderse ninguno de los videos. Y antes de despedirme, quiero mandar un saludito muy especial a todas mis chiquitas y chiquitos preciosos. Que en el video de hoy son... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!